La ilusión y el entusiasmo con los que José María Iturralde se ha implicado en la muestra Transfinito Iturralde en la Sala Josep Renau son reflejo de la relación que le unen a esta escuela, a esta Facultad de Bellas Artes, desde hace más de seis décadas. Este, precisamente, ha sido el hilo argumental para la selección de piezas que componen la muestra, que está teniendo muy buena acogida en el ámbito universitario y también en la ciudad de Valencia. Empezando por el título, tiene que ver con la idea un poco de lo sublime, que siempre me ha interesado, del vacío, de la nada, del comienzo, del final y de cómo quizás el comienzo y el final sea una misma cosa. Enso quiere decir, en japonés, círculo. Algunos místicos, budistas y zen, pues trazan a diario, ¿no? Hacen con pincel, con tinta negra sobre papel, y trazan un círculo a modo de un ejercicio espiritual. Estas estructuras volantes, o cometas, pues surgen un poco a partir de las figuras imposibles. Aquí están colgadas, en esta exposición, pero están construidas para que vuelen, y vuelan muy bien. El cielo, el viento, las olas, la espuma, la playa, o el sol, la luz, la no luz, etcétera. Todo esto forma parte de la obra, es decir, que de alguna manera quiero apropiarme del entorno, de la naturaleza, al colocar estas estructuras en el espacio, en el cielo. Verdaderamente ha sido un privilegio para mí el poder hacer esta exposición en un lugar en el cual, pues llevo, primero a la Escuela de Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes, y luego, pues esa facultad entroncada a la Universidad Politécnica, el poder hacer esta exposición, después de sesenta y tantos años, vinculado a esta casa. ¡Gracias!